Y a partir del 18 de junio va a ser la primera autoridad de la Armada de Chile. Quiero expresar a nombre del Presidente de la República que esta decisión se ha hecho considerando la trayectoria del Almirante Larrañaga. Su vocación, su compromiso y su permanente labor por engrandecer nuestra Armada. Estas decisiones no son decisiones fáciles. Comentaba el Presidente de la República que una de las dificultades para adoptar la decisión es que teníamos una quina conformada por otros almirantes que también tenían muchos méritos. Y hacia ellos también palabras de agradecimiento del Presidente y de este Ministro porque han entregado su vida a una institución muy importante. Pero en ese proceso prevalecieron distintas circunstancias que llevaron al Presidente de la República a considerar la antigüedad, la trayectoria, la preparación del Almirante Larrañaga como el próximo comandante en jefe de nuestra Armada. Aunque es prematuro porque le quedan días aún al mando de la Armada y ya lo haremos el 18 de junio, en este día en que se ha tomado una decisión tan importante agradecer la gestión del Almirante González. Se ha tratado de una gestión que le ha tocado tiempos difíciles, ha tenido que enfrentar momentos duros, pero lo ha hecho siempre con valentía, con coraje y dando la cara. Y esa es una facultad, una característica de las autoridades que ejercen altos mandos que a mí en lo personal como Ministro me satisface y me parece correcta. Así es que nos quedamos con la noticia principal, que es que el Presidente de la República ha designado como nuevo comandante en jefe de nuestra Armada al Almirante Enrique Larrañaga, quien va a asumir en plenitud su cargo a partir del próximo 18 de junio. Muchas gracias. Bien, pues ahí están las palabras del Ministro de Defensa, quien ha presentado al nuevo comandante en jefe de la Armada, quien va a venir a reemplazar al actual Almirante Edmundo González Robles, a quien tenemos en la imagen. En su costado, también se encuentra ahí, quien va a hacer la cara visible, el Almirante Larrañaga. El Almirante Larrañaga tiene perfectamente claro cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra Armada y particularmente hay un desafío que no solo toca a la Armada, toca a todas las Fuerzas Armadas, toca a todo el Estado de Chile, incluyendo carabineros, PDI, funcionarios públicos, ministros de Estado, Intendencia, Servicios, que es permanentemente preguntarnos no qué estamos haciendo bien, sino que qué podemos hacer mejor. Esa es una filosofía muy simple, pero muy útil. Muchas veces nos conformamos con lo que estamos haciendo bien y en ese conformismo no observamos aquello que podemos hacer mejor. Así que la filosofía del nuevo Almirante Larrañaga, comandante en jefe de la Armada y la filosofía del presidente Piñera y de este gobierno, es preguntarnos mucho más que aquello que estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor y con esa filosofía asume sus nuevas funciones. Muchas gracias. Almirante, querría dar un voto de Almirante Larrañaga, por favor. Bueno, buenas tardes. Muy brevemente, solamente quiero expresar el orgullo que siento por haber sido designado comandante en jefe de la Armada por su excelencia al presidente de la República. Verdaderamente, el comandar una institución de la envergadura, el prestigio y la tradición de la Armada de Chile es ciertamente un motivo de honda satisfacción. Quiero expresar que pueden contar con que voy a poner toda mi capacidad a disposición de la institución y del país para seguir con el engrandecimiento de nuestra marina y tratar de seguir el legado que han hecho mis antecesores para tener cada día una marina más potente y más desarrollada. Muchas gracias. Bien, pues ahí están las palabras del Almirante Enrique Larrañaga, es el nuevo comandante en jefe de la Armada, va a asumir en el mes de junio. Ahí podemos ver quién va a ser entonces la cara visible dentro de los próximos años y que va a estar a cargo de la institución en reemplazo, ya lo decíamos, del actual Almirante Edmundo González. La Marina ha trabajado en esa línea y va a continuar en la misma senda. Muchas gracias.